¿Cuál es el mensaje concreto que quieren transmitir? Buenos días, nosotros hoy vamos a hacer una conferencia de prensa donde vamos a señalar técnicamente lo que entendemos que es una regresión del punto de vista del régimen en materia de servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones, y que esta norma significa un retroceso importante para el derecho uruguayo en concreto y para la ciudadanía y la sociedad. Y las características particulares de su aprobación reciente en el Parlamento el día de ayer, sumando además dos datos importantes. La tacha de inconstitucionalidad que señalan los propios servicios jurídicos del Parlamento, opinable o no, es un fenómeno trascendente. Y señalando además los problemas de instrumentación que tienen y el citado artículo 72 que plantea una limitación a la libertad de expresión del pensamiento, que es la única libertad plena y entera en la Constitución uruguaya. Desde ese entendimiento es el mensaje que vamos a dar a la ciudadanía en la mañana de hoy. ¿Puede llegar a recurrir, digamos, a algún organismo internacional o presentar algún tipo de demanda ante la justicia? La aprobación es reciente. Nosotros estamos evaluando el impacto en concreto que tiene, que podrá expresarse en diversas acciones, pero particularmente nos parece que es importante destacar en la comunicación a la población que esto es un retroceso en materia jurídica y en materia del régimen que regula las materias propias de esta ley. Muchísimas gracias por su invitación. Hasta aquí entonces el doctor Luis Acosta, que es asesor legal de SUTEL. Va a haber una conferencia de prensa de los dirigentes de SUTEL, también de Observacom y también de la Asociación de la Prensa Uruguaya.